Lester Alemane, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, califica como un respaldo a la oposición nicaragüense la reunión en que sostuvieron con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el vecino país de Costa Rica. Estábamos ante un secretario de Estado que como lo refirió al inicio iba a escucharnos, es decir, ahí quedó y ahí te puedo expresar, iba a escucharnos todas las solicitudes que se hicieron, pero también nosotros personalmente puedo interpretar, esto es un espaldarazo y un respaldo también a la ciudadanía en general acerca del tema y el proceso que se está viviendo en Nicaragua y sobre todo también a la oposición como tal. Entonces eso fue lo que vimos, lo vimos muy receptivo a estas solicitudes y sobre todo pues es un marco también de una reunión oficial que se tuvo en Costa Rica para poder escuchar la solicitud después de los nicaragüenses. El líder universitario explica que dentro de los planteamientos presentados al funcionario norteamericano está que las reformas electorales deben ser consultadas con todos los sectores. Plantearle la necesidad de que puedan generar mecanismos para la asistencia de los exiliados en Costa Rica, que van más de 90 mil nicaragüenses, así como los que se van a exiliar a Estados Unidos que están en los centros de detención y también le planteamos la necesidad pues de solucionar, evitar las deportaciones, que esto también es una solicitud de los familiares y de la ciudadanía en general porque son personas que están huyendo de la represión. Y por último también expresarle la necesidad de que se muestre además receptivo al planteamiento de que las reformas electorales en Nicaragua debe hacerse multisectorial, una consulta multisectorial y que no sea avalada una unilateralidad de Ortega. Y obviamente además como lo ha expresado la Organización de Estados Americanos, la necesidad de poder hacer un proceso de consulta también para esa reforma. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.